En el canal del humor, 25 años, Caracol nos mueve la vida. Felices fiestas. Ay, si no, qué pena con ustedes, pero estaba viendo unos videos divinos de mascotas. ¿Sí o no que el tema de las redes sociales es muy adictivo? ¡Sí! ¿Cierto? Bueno, pero yo conozco una persona que tiene una opinión bipolar al respecto. Dice que las odia, pero que las necesita. Recibamos al boliviano Javicho Soria.